El proyecto no es un proyecto coyuntural para 100.000 viviendas. Este tiene que ser un proyecto permanente para, por supuesto, mitigar ese grave déficit de vivienda. Incluimos que estos mecanismos que se establecen en esta ley sirvan para la vivienda electoral rural. Solo fueron necesarias seis horas de discusión para que la plenaria de Cámara de Representantes también le diera su voto positivo al proyecto que busca entregar 100.000 viviendas totalmente gratis a colombianos que viven en situación de extrema pobreza. El ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras agradeció la aprobación ágil y expedita de esta iniciativa vital para romper la brecha social que vive Colombia. Señor presidente, le invitarme a agradecerle a la mesa directiva, a ustedes, a quienes actuaron como coordinadores de ponentes, a Rafael Romero, a Didier Burgos y a todo el equipo de ponentes que en un lapso corto de tiempo estudiaron este interesante proyecto con toda la profundidad, lo enriquecieron enormemente y estamos a punto de convertirlo en un instrumento fundamental para cambiar la historia del país, para llegarle a quienes nunca tuvieron acceso a la vivienda, a los más pobres de los pobres. ¿Pero qué fue lo que aprobó la Cámara de Representantes? El ministro Vargas Lleras destacó algunos de los puntos claves que contiene el proyecto, que por supuesto fueron aceptados. Beneficios para municipios pequeños Quedó un artículo muy claro que no menos del 20% de estas viviendas se tendrán que destinar a los municipios pequeños de sexta, quinta y cuarta categoría. Cero costos notariales Quedó aprobado en el proyecto de ley que las transacciones para vivienda de interés social y de interés prioritario estarán exentas del pago de gastos notariales y también exentas del pago de registro en las oficinas de instrumentos públicos. Conservación de la propiedad Quedó que los beneficiarios de esta casa van a tener que conservar su propiedad durante 10 años y no podrán disponer ni de la propiedad ni de los derechos reales de la misma. Además, quedaron sometidas a patrimonio indembargable de familia. Con el voto en favor de la iniciativa por parte de la Cámara de Representantes, este proyecto está a punto de convertirse en ley de la República y en un instrumento fundamental para cambiar la historia del país. Aprobada la ley necesitamos hacer un CONFIS, un COMPES y otro CONFIS que es las vigencias futuras para los recursos pero simultáneamente en el mes de julio aspiramos a abrir las subastas un mes y medio después estarán adjudicando a quienes vayan a construir estas viviendas y eso implicaría que en el mes de agosto nos hemos puesto como meta entre agosto y septiembre que se arranque la construcción simultáneamente en todo el país de estas viviendas.